El 29 de enero el Instituto Nacional de Estadística certificó que las ventas del comercio minorista habían crecido en el 2014 un 0,9%. Poco, pero es la primera vez que eso sucede en los últimos siete años. Los empresarios moderadamente satisfechos ven un arranque tímido en este 2015. El presidente de la Federación Española de Comercio, Manuel García Izquierdo, pidió hace unos días que la campaña vuelva a estar regulada por calendario, como antaño. Idéntica opinión tiene el presidente de este organismo, Lourense, Aurelio Gómez Villar. Y es que hay comercios que llevan desde principios de diciembre, con descuentos en sus productos que ahora alcanzan el 70%. Ya apenas tienen existencias y comienzan a verse prendas de primavera en los escaparates, cuando estamos todavía en el rigor del invierno. Para el centro comercial abierto Lourense Centro, la campaña de descuentos también está siendo floja. El ambiente comercial fue moderadamente bueno en la campaña navideña, con una mejora estimada del 2% sobre las ventas del año anterior. Y aguantó el tirón en las dos primeras semanas de enero, pero las tiendas vuelven a registrar poco movimiento. En teoría aún queda un mes más de temporada de descuentos.